Buenos días mis niños, ¿cómo amanecieron el día de hoy? Les habla su tía Irma desde Wilmington, Delaware. Mis niños, quiero desearles un feliz año nuevo a todos mis niños y darles las gracias por haberme acompañado durante este año en las matutinas de la mañana. Me dio mucho gusto estar con ustedes y los invito para el próximo año a leer este libro que se llama Un Rayito de Luz. Lo empezaremos el próximo año. Espero que me acompañen mis niños, me daría mucho gusto que me acompañaran. En caso que no puedan porque tienen mucha tarea o tienen que irse corriendo a la escuela, yo los entiendo. Pero tenemos una radio que se llama Abre las Puertas de tu Corazón, ahí pueden escuchar todas las matutinas de toda la semana. Y también hay música de alabanzas para Cristo que podemos escuchar. Los invito mis niños y también los invito a que leamos la Biblia todos los días junto con nuestros papás o en compañía de algún adulto. Los invito porque aquí están todas las preguntas y todas las respuestas que queremos saber mis niños. Este libro es bien importante porque esta es la palabra de Dios, la santa palabra que Dios nos dejó para que seamos mejores personas. Transformemos nuestros corazones y si somos hijos de Dios, somos cristianos y somos hijos de Cristo. Y Cristo vendrá por segunda vez y nosotros queremos estar a su lado en la tierra nueva, en el nuevo paraíso con Él. Mis niños, si tenemos algún amiguito que no conoce de Dios o no sabe de Dios, hay que enseñarles. Porque eso es lo que quiere Dios, que seamos unos discípulos para que podamos enseñar su palabra. Y también que las personas se entreguen a Él y lo dejen entrar a su corazón también. Mis niños, esa es la labor que tenemos nosotros como cristianos, enseñar y hablarles de Dios. ¿Verdad que lo vamos a hacer? Yo sé que sí mis niños. Porque si nosotros somos diferentes por medio de que Cristo nos transforma a nosotros, nosotros también queremos llevarle otros hijos a Cristo. Mis niños, los quiero mucho. Les deseo un feliz año nuevo. Espero que tengan una bonita cena de año nuevo junto con sus papás y familia también. Mis niños, les deseo lo mejor el próximo año y que ese año estén bien de salud. Y mis niños, se despide su tía Irma. Los quiero mucho, mucho, mucho. Que Dios nos los bendiga. Espero que me acompañen el próximo año.